Vamos sí, compañeros, vámonos con el último tema, bien de la presencia, nada más, y nada menos de mi buen amigo, Ariel Hernández, el Internacional Solito Master, así que... Vamos sí, compañeros, con esa bonita y cumbia, sabrosa, nos vamos. Ahora vienes, vienes a decirme que ya no me amas, vamos a agarrar mareja y vamos a bailar. Llegaron los perros de Pozna, para Llobancito. Vamos a bailar, vamos a bailar, vámonos sí, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Vamos a agarrar mareja y vamos a empezar a bailar. Ahora vienes, vamos a bailar sabroso, cumbia. Hola, sacóleros, vamos, gracias. Hola, marra arriba, hola, marra arriba. Vamos a bailar. Llegaron los perros de Pozna. Esa noche te las gala perro Joshua. Esa noche para la gente de Juicio Mayor. Puro Pichitrevi, puro Pichitrevi, puro Pichitrevi. Esa noche su amor, lo de Pichitrevi. Pichitrevi. Échalo el sabor. Échalo para otros ingenieros. Vámonos sí, que suene, que suene, que suene, que suene. Vamos a bailar, vamos a bailar. Échalo el sabor. Esa noche para los sonidos de Ignacia. El famoso Papi Rí. Esa noche su alumno. Esa noche el sonido de radiador. Y todos los magias chamangos. Para el famoso niño de amarillo. Todos los magias chamangos. Dice, subimos y bajamos. En cualquier baile cesamos. Para la mucha manía siempre. Esa noche aparecen con soñója, jardinos, princesa. Laña. Esa noche el llama David. ¿Dónde? Esa noche para el chiquilín, cartín, ángel. Toro, César, fruto. Esa noche para el fruto y mi coloni. Solitario. Para el chiquisivo. Esa noche el rojo del 98, Cali. Esa noche el 8, publicidades, el yipi. Esa noche el barroce, nos saludamos. Dice. Solitario. 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 Estas son las famosas Cumbia. Jednos. Que viene el mes de febrero Donde muchos amores se van Escúchalo Échale barrio solidero que me escúchalo Pégalos ahora, pégalos amores Con la mano arriba, con la mano arriba Vámonos a boda Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Todos mis cejados, todos poderosos de la cumbia Chicas poderosas, hasta Nueva York mis cejados Acatlandia Astorio, venga por pequeña Johan Reyes Armando siempre con Iván Mendoza, gracias Ya lo vamos Viene mi carnal, el sonido va a ser Vámonos y que segue Que segue, que segue, que segue, que segue, que segue, que segue, que segue Baila, goza, baila, goza Vamos a bailar Échale barrio solidero que me escúchalo Échale barrio solidero TV, mira El famoso flaquito, el famoso flaquito del sabor Vámonos y que segue, que segue, que segue Todos mis cejados, todos mis cejados Gracias amigos míos Escúchalo Échale barrio solidero que me escúchalo Échale barrio solidero que me escúchalo Baila, goza, baila, goza Vamos a bailar Vámonos y que segue Que segue, que segue, que segue, que segue Esa noche para barrio TV, que segue Que segue, que segue, que segue, que segue La gente de Brooklyn Hoy se conozco bien perroña Yeah, bueno pues nada más y caballeros Vamos a dejarnos en muy buenas manos De mi buen amigo Nada más y nada menos